Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional, y en el vídeo de hoy, que es el tercer vídeo en los que estoy desgranando el Real Decreto 659-2023 de la nueva ley de formación profesional, que es el Real Decreto que desarrolla la nueva ley de formación profesional, vamos a hablar de los grados C, que son los correspondientes a los nuevos certificados profesionales. Y recuerda que esta es mi interpretación de la ley, no quiere decir que yo no pueda estar confundido, no me hago responsable de que haya errores, de lo que tú puedas interpretar, de las consecuencias que pueda tener, que tú apliques lo que yo diga, tienes que hacer tus propias investigaciones, porque yo no soy más que un profesor más que cuenta lo que él interpreta de la ley. Voy a comenzar explicando que estos grados C son los certificados profesionales, que están llamados a sustituir a los certificados de profesionalidad de labor. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Porque en realidad son muy parecidos, algunos de hecho van a ser exactamente iguales. La diferencia fundamental entre ambos es que los certificados de profesionalidad que existen hasta ahora se han hecho directamente del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Lo que quiere decir que a la hora de convalidarlos por los títulos de FP, por los grados D, es más difícil, porque no necesariamente hay una correspondencia directa. Sin embargo, estos certificados profesionales se han hecho desde los grados D, desde los títulos de FP, troceándolos. Los grados D, los títulos, digamos que comprenden dos, tres, cuatro perfiles profesionales que se pueden aprender con algunos de esos módulos. Algunos de esos módulos podrían estar repetidos en más de un certificado profesional y otros no. Pero digamos que cada uno de estos perfiles profesionales se corresponderían con algunos módulos de este título, pero no con todos. Entonces, los nuevos certificados profesionales se han hecho troceando los títulos en estos perfiles profesionales, con los módulos correspondientes para cada uno de estos perfiles profesionales. De esa manera, a través de la obtención de estos certificados profesionales, si luego quieres obtener la titulación, el grado D, el título de formación profesional completo, la convalidación es directa. Es mucho más sencilla porque están hechos troceando esos títulos de formación profesional. A grosso modo, explicar que estos certificados profesionales, bueno, suelen tener, pueden variar, pero suelen tener entre 300, 400, 500, 600 horas cada uno de ellos. Tienen prácticas en empresa, de hecho tienen prácticas en empresa en las mismas condiciones que el grado D. Es decir, con la nueva dual, donde el alumnado no tiene un módulo de FCT, es un módulo de prácticas, sino que las prácticas se hacen como parte de la formación de cada uno de los módulos. Y otro aspecto que considero fundamental destacar con respecto a los grados C es el siguiente. Es un aspecto un poco denso desde un punto de vista legislativo, pero creo que es muy importante destacarlo. A ver, en el artículo 67.3 del Real Decreto 659-2023 dice lo siguiente. Las ofertas de grado C deberán tener por objeto exclusivamente módulos profesionales incluidos previamente en el catálogo modular de formación profesional y asociados al catálogo de estándares de competencias profesionales. A ver, yo esto, esta lectura la veo bastante clara, vamos, desde mi manera de interpretarlo está diciendo que exclusivamente en los grados C pueden haber módulos vinculados a estándares de competencia. Yo en principio esto lo veo claro. Y de hecho así es si nos referimos a módulos como, por ejemplo, pues itinerario personal, sostenibilidad, digitalización, el inglés transversal, que aparecen todos los módulos. Respecto a este tipo de módulos no asociados a estándares de competencia, si vemos estos proyectos de reales decreto que ha publicado el Ministerio, en los que se establecen estos grados C, los nuevos certificados profesionales, vemos que así es. No vamos a encontrar ninguno de estos módulos no asociados a estándares de competencia en ningún grado C. No obstante, sí que pondría una salvedad. Una salvedad que en principio no parece cumplir con este artículo 67.3, pero que se puede observar en estos proyectos de real decreto de estos grados C. Y es la siguiente. Como ya os he comentado en algún otro vídeo, existen más módulos no asociados a estándares de competencia que es sostenibilidad, digitalización, itinerario, etc. Existen a veces, en algunos ciclos formativos, algunos módulos que en principio parece que sí que vayan a estar asociados a estándares de competencia, pero que en realidad no lo están. Digo que parece porque son módulos que son específicos de cada titulación, o que parecen específicos de cada titulación, pero que en realidad no están asociados a estándares de competencia. Esto es, si sabes dónde encontrarlo, es bastante fácil de encontrar. En los reales decretos que se establecen los títulos, al final del todo, generalmente es el anexo 5, anexo 5A y anexo 5B, el caso es que al final del todo aparecen unas tablas donde se hace la correspondencia entre los módulos profesionales y los estándares de competencia, y los estándares de competencia y los módulos profesionales de dicha titulación. Si en ninguna de estas dos tablas encuentras un módulo, ese módulo es que no está asociado a estándares de competencia. Efectivamente, estos módulos que os he nombrado y que sabemos todos, hasta ahora FOLE y E, etc., no aparecen nunca en estas tablas. Pero es que a veces algunos módulos, como por ejemplo en Mecatrónica el módulo de elementos de máquinas, o algunos módulos de verificación en fabricación mecánica, tampoco aparecen en estas tablas, porque tampoco están asociados a estándares de competencia. Sin embargo, si vamos a estos proyectos de Real Decreto, en el que se establecen los nuevos grados C, sí que aparecen algunos de estos módulos no asociados a estándares de competencia. Entonces, es verdad que los grados C, aquí dice en el Real Decreto 659, que sus módulos asociados han de estar vinculados a estándares de competencia, y esto hace referencia sobre todo a estos módulos que decimos de digitalización, sostenibilidad itinerario, inglés, inglés en cuanto al inglés transversal, ¿vale? Pero podríamos encontrar algunos de estos módulos que no parecen no asociados, pero que en realidad sí que son no asociados, sí que se encuentran en esta definición de los grados C, al menos en los proyectos de Real Decreto que hasta ahora ha publicado el Ministerio. Pero bueno, vamos a ver en detalle la infografía en la que vamos a analizar todos y cada uno de los aspectos de estos grados C. En primer lugar, vamos a comenzar con los aspectos generales. Los aspectos generales más importantes es que estos grados C pueden ser de niveles 1, 2 y 3, es decir, lo que conocemos como equivalente a grado básico, grado medio y grado superior. En los grados C ya necesitamos que haya un tutor, que haya un tutor del alumnado que esté estudiando este grado C. Por supuesto, están organizados por módulos, como ya hemos dicho, son trocitos de las titulaciones de FP, así es que están organizados igual, por módulos, de hecho son los mismos módulos. Bueno, son los mismos módulos en general, aunque podrían sacarse grados C no vinculados a títulos de FP, no vinculados a otros grados D, y en este caso entonces no serían los mismos, serían otros diferentes. Pero en general, como sí que van a venir de un grado D, pues están estructurados de la misma manera. No pueden cursarse más de dos veces, ¿vale? Y aunque las comunidades autónomas podrían conceder una convocatoria de gracia extraordinaria, cualquier centro público que cumpla los requisitos podrá dar un grado C, en el caso de los centros privados necesitan una autorización previa, y al igual que ocurre con los grados D, los centros pueden reorganizar las enseñanzas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si se piensa que hay que reorganizar, hay que reestructurar la manera de enseñar los contenidos, o hay que mezclar módulos entre sí a través de un trabajo por proyectos para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea mejor, pues se puede hacer libremente. En los grados D es, digamos, más amplio, porque claro, como tenemos dos cursos, podemos poner cosas del segundo curso en el primero y viceversa. Aquí, como son más cortitos, en principio no habría tanta flexibilidad, pero también existe esa flexibilidad de poder reorganizarlos como queramos. Continuamos con los aspectos generales. Estos grados C están pensados sobre todo para jóvenes, trabajadores y personas en paro a partir de 18 años o de 16 años si han abandonado el sistema educativo. Es decir, que no están pensados para una persona que acaba de terminar la ESO o que está siguiendo el sistema educativo, digamos, estándar, sino para personas que ya están en otra situación. En cuanto a los grados C contenidos en un grado D, la duración de cada módulo se ajustará al diseño autonómico en el grado D. A mí esto me genera un poquito de confusión. ¿Por qué? Vamos a ver, sabéis que no es lo mismo la duración de un módulo que aparece en el BOE, en los contenidos mínimos, que luego en el currículo de las comunidades autónomas. A la hora de desarrollar el currículo se amplía el número de horas porque lo primero que hemos dicho, lo que aparece en los objetivos mínimos, son las horas para alcanzar los objetivos mínimos. Cuando se han desarrollado los proyectos de Real Decreto, que ya existen estos proyectos de Real Decreto, o están colgados en la página del Ministerio, para desarrollar estos grados A, D y C, la duración que se ha puesto a estos módulos para el grado C ya es más o menos la que es en el currículo de las comunidades autónomas. Se han cogido las horas que dicen los objetivos mínimos, se ha considerado que eso es el 60%, y entonces en estos grados C, en estos proyectos de Real Decreto, ya se ha puesto lo que sería el 100% de horas, considerando que el 60% serían las horas que aparecen en objetivos mínimos. Es decir, que si un módulo que aparece en un grado C, en objetivos mínimos, pone que son 60 horas, aquí se han puesto, para el grado C, se han puesto que son 100 horas. Estas 100 horas serían el módulo en completo, incluyendo las horas que hay que hacer en empresa. Entonces, realmente, a mí esto me parece que va a ser más sencillo, que las comunidades autónomas cojan directamente las horas que pone en estos proyectos de Real Decreto, cuando sean reales decretos, que ya son ampliadas al currículo, que las comunidades autónomas se tengan que poner todas de acuerdo en exactamente cuántas horas son cada módulo en cada comunidad autónoma, porque puede haber pequeñas variaciones. Entonces, a mí me parece más sencillo que directamente todas cojan lo que pone aquí en estos reales decretos, que ya es la ampliación de horas del currículo, más o menos, se pueden ir algunas horas de una comunidad autónoma a otras, pero poca cosa. Entonces, veo más fácil que se coja lo que pone aquí. Por eso, me parece un poquito confuso. En cuanto a los grados C no contenidos en un grado D, que ya hemos comentado antes, que también es una posibilidad, sobre todo para certificados profesionales de cosas que sean muy novedosas, que todavía no exista un título de FP asociado, pues en estos casos el Ministerio establecerá su duración. Como ya os he dicho, de hecho, el Ministerio ya ha establecido, al menos en los proyectos de Real Decreto, ya ha establecido la duración de todos estos módulos, ampliándolo a lo que más o menos es la duración del currículo. Entonces, creo que aquí hay más follón que otra cosa. Al final va a ser muy sencillo. Yo pienso que al final se cogerán las horas que ponga aquí y ya está, porque más o menos serán las que tenga cada comunidad autónoma para cada módulo en el currículo. Y también las comunidades autónomas pueden desarrollar sus propios grados C con módulos del carácter modular de FP y con validez autonómica. En cuanto a los requisitos para acceder a uno de estos grados C, bueno, pues para acceder a un grado C de nivel 1 no hay requisitos. Para acceder a un grado C de nivel 2, los requisitos son tener la ESO o equivalente, tener cualquier grado C de nivel 2, o sea, si ya tenemos otro grado C de nivel 2, podríamos también acceder a cualquier otro grado C de nivel 2, tener un grado C de nivel 1 de la misma familia profesional, tener un grado B incluido en la oferta de grado C, o sea, que si tenemos ya un módulo incluido en uno de estos grados C, podemos cursar este grado C. Pero recordemos que en el otro vídeo ya vimos que podemos cursar un grado B sin requisitos académicos, así es que al final de rebote, vía grado B, podríamos cursar un grado C de nivel 2 sin requisitos académicos. Tener el curso de acceso a grado medio, la prueba de acceso a grado medio, cualquier título de básica, tener la prueba de acceso a la universidad, tener la acreditación de competencias clave para el grado C en cuestión, o haber superado una prueba de acceso específica. En cuanto al nivel 3, los requisitos de acceso son tener el título de técnico o técnico superior, tener el bachillero equivalente, tener cualquier grado C de nivel 3, tener un grado C de nivel 2 de la misma familia, tener un grado B incluido en la oferta de grado C, y aquí uno se vuelve a pasar lo mismo que antes. Podemos acceder a un grado B de nivel 3 sin requisitos profesionales, y una vez obtenido ese grado B, podemos acceder al grado C de nivel 3. Tener el curso de acceso a grado superior, la prueba de acceso a grado superior, cualquier título de técnico, la prueba de acceso a la universidad, la acreditación de competencias clave para el grado C en cuestión, o haber superado una prueba de acceso específica. Pasamos a ver cómo será la formación en empresas en los grados D. La verdad es que aquí no hay nada nuevo con respecto a los grados D. Las condiciones son exactamente las mismas, son los mismos porcentajes. Al final variará el número de horas, porque el mismo porcentaje con algo que son menos horas, pues saldrán menos horas, pero son las mismas condiciones que para los grados D. Vamos a verlas. En régimen general tenemos, para el nivel 1, la formación en empresas será un 20% de la duración total, para los niveles 2 y 3, será entre un 25 y un 35% de la duración total, y habrá que llevar entre el 10 y el 20% de los resultados de aprendizaje. En cuanto al régimen intensivo, en general para nivel 1 no habrá régimen intensivo, y habría que llevar entre el 35 y el 50% de la duración total del grado C en cuestión, y como mínimo habría que llevar el 30% de los resultados de aprendizaje a empresa. Importante también que se puede convalidar esta formación en empresa por experiencia profesional, y en el artículo 131 nos especifica que tienen que ser al menos 6 meses de experiencia laboral demostrable. Pasemos ahora a la evaluación de estos grados C. Se trata de una evaluación continua en modalidad presencial. Tendrá que haber al menos un 75% de asistencia. Recordemos que esto es a nivel del ministerio, luego las comunidades autónomas pueden cambiar esto, pueden incrementarlo. En modalidad virtual hablamos de un 75% de actividades de aprendizaje hechas, y un 75% superadas, al menos. Se considera que está superado con una nota mayor o igual que 5, y no superado con menor que 5. Los módulos tendrán una nota de 1 a 10 sin decimales. La nota final es la media aritmética con dos decimales. Y si se supera, se obtiene el certificado profesional de nivel 1, 2 o 3, según sea. En cuanto a las vías de obtención que podemos tener de un grado C, por un lado tenemos superar un grado C completo, por otro lado tenemos superar los grados B, que forman el grado C, más 80 horas de prácticas en empresa, o bien la exención de las prácticas en empresa. Aquí esto lo que marca es que según vayamos por un camino o por otro, o sea, según cursemos un grado C directamente, o un grado C lo tengamos a través de haber obtenido los grados B correspondientes, va a ser diferente el número de horas que vamos a hacer en empresa. ¿Por qué? Imaginemos que vamos a hacer un grado C de 600 horas, y vamos a hacerlo en régimen general, lo hacemos directamente al grado C, y vamos a hacer un 25% de horas en empresa. Estaríamos hablando de que serían 150 horas de prácticas en empresa. Sin embargo, si este mismo grado C de 600 horas lo hemos obtenido vía los grados B, habríamos hecho las horas correspondientes de los módulos, pero luego, pero esos módulos no tendríamos por qué haberlos hecho con prácticas en empresa, porque un grado B no es obligatorio que se haga con prácticas en empresa. Y posteriormente, para obtener el grado C, habríamos hecho 80 horas de prácticas en empresa. Así es que podría ser que una persona obtuviese este grado C de forma directa con 150 horas de prácticas en empresa, y otra persona, vía los grados B, lo hubiese obtenido con 80 horas de prácticas en empresa. Entonces, esto habría alguna pequeña modificación. En cualquier caso, la persona que ha hecho vía los grados B habría hecho 80 horas más de formación total, porque el que ha hecho el grado C directamente ha hecho 600 horas incluyéndolo todo, y el que ha hecho los grados B habría hecho 600 horas de grados B, más luego 80 horas de prácticas en empresa. Así es que, bueno, más o menos se compensaría una cosa con la otra. Pero, básicamente, es para resaltar que si se hace grado C directamente, o se hace vía los grados B, al final el número de horas de prácticas en empresa y el número de horas totales no sería exactamente el mismo, aunque la titulación obtenida sí que sería la misma. También se podría obtener, superando los grados B del certificado profesional en cuestión, en pruebas libres, para el grado D, más 80 horas de prácticas en empresa, o su exención correspondiente. ¿Esto qué quiere decir? Sabemos que para los grados D, para obtener las titulaciones de FP, existen pruebas libres. Si una persona se presenta a estas pruebas libres y en estas pruebas libres aprueba los módulos correspondientes a un grado C, cursando estas 80 horas de prácticas en empresa, también obtendría el grado C correspondiente. Esto está muy bien para una persona que se presenta a un título de FP en prueba libre, no obtiene el título completo, pero con 80 horas en empresa, o su exención, podría obtener al menos un trozo de ese grado D, es decir, el certificado profesional correspondiente. También, por supuesto, a través de la acreditación de competencias profesionales por experiencia profesional u otras vías. El viernes pasado hubo una charla que hubo a través del Ministerio de Formación Profesional, en el que Clara Sanz, la secretaria de Educación, estuvo comentando que actualmente en España hay unos 11 millones de personas que saben hacer ciertas profesiones, pero no tienen acreditación ninguna que lo acredite. Y que la intención que tiene el gobierno actualmente es que entre 2 y 3 millones de esas personas, de esos 11 millones de personas, puedan acreditar sus conocimientos. Esto que acabamos de decir, de la acreditación de las competencias profesionales, entraría dentro de esta intención del gobierno de que al menos este 20-30% de personas que en España no tienen esa acreditación, aunque sí que tienen los conocimientos, puedan acreditarlos. Vamos a pasar ahora a ver qué profesorado puede impartir estos grados C. Para eso vamos a ver otra infografía. Aquí podemos ver que en los centros que están fuera del sistema educativo, para los grados A, B y C, el profesorado deberá de cumplir algunos de los siguientes requisitos. O bien ser profesor de FP dentro del sistema educativo, o bien tener un grado superior, un grado medio o un grado C de nivel 2 o 3. En este caso, la primera vez que se imparta docencia, no hace falta el certificado profesional de habilitación para la docencia en los grados A, B y C. Lo que esto quiere decir es que en aquellos centros que estén fuera del sistema educativo, pues el labora, academias privadas, etc., es suficiente con que una persona tenga un grado medio, un grado superior o incluso un grado C de nivel 2 o 3 para poder impartir estos niveles A, B o C. Hace falta tener el certificado de habilitación para la docencia, excepto en la primera vez que se imparta la formación, pero para poder obtener este certificado de habilitación para la docencia, obtener este grado medio, grado superior o un grado C de nivel 2 o 3 ya es requisito suficiente. Así es que sería suficiente con uno de estos requisitos. ¿Esto es bueno o es malo? Pues depende. Si resulta que tenemos una persona que sabe muchísimo, pero no tiene esta formación académica y no tiene una experiencia demostrable en empresa, pero sabe mucho del tema, pues hombre, poderla aprovechar a través de lo que dice aquí la ley, pues estaría muy bien. Pero si aprovechamos esto para que una persona que no tiene mucha formación académica y tampoco tiene experiencia profesional, pues porque vaya a ser más barato, no sea útil para impartir estos grados A, B o C, pues entonces aquí esto ya sería bastante más problemático. Así es que dependiendo de cómo se emplee, esto puede ser mejor o peor. Y por último, también como experto, al menos cuatro años de experiencia en los estándares de competencia que se van a enseñar. Las comunidades autónomas decidirán si hace falta el certificado de habilitación para la docencia en los grados A, B y C. Tendrían prioridad aquellas personas que han sido tutores de empresa o que tengan experiencia docente de al menos 600 horas en los últimos cinco años. En este caso lo que estamos diciendo es que expertos en empresa que puedan demostrar que son expertos en empresa, pues también podrían impartir estos grados A, B o C. Bueno, pues hasta aquí este vídeo de los grados C. Daros las gracias a todos los que estáis siguiendo mis vídeos. La verdad es que en este último mes y medio el canal está creciendo de una forma absolutamente enorme. Estoy recibiendo un montón de muestras de agradecimiento, de aprecio, un montón de preguntas súper interesantes que me están haciendo aprender un montón. Entonces nada, daros las gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!